La noche fue una oportunidad de contactar con esta persona que estaba en el barrio. Estaba impresionante. Con la persona de la presión de la mayor, así que... ...y en ti, esto también, hoy con la presión de la presión de la presión de la presión de la presión. ...y la presión de 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 la que tiene un lugar designado para eso. De la vida de Jorge Mascanosa, los sueños. Los cubanos no solamente debemos de tener presente las 24 horas del día Cuba, tenerla en nuestros corazones, tenerla en nuestra mente, con nuestro ejemplo y nuestra acción. También dar muestras de que queremos a Cuba y de que queremos regresar a una patria digna por el esfuerzo y el sacrificio de sus propios hijos. Y te digo hoy, papá, que estas palabras tuyas, hace 27 años, nunca se olvidarán. Porque hoy todo cubano, aquí en el exilio y Cuba, ardemos con el deseo de regresar a nuestra tierra libre. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!